5 candidatos a la alcaldía del municipio de Tazisco Santa Rosa asistieron el pasado 9 de agosto a un foro municipal, mismo realizado frente a la municipalidad ante la vista de cientos de tasistecos, foro en el cual los candidatos dieron a conocer su planilla e informaron acerca de sus propuestas sobre diversos temas que aquejan a la población de ese municipio. Los candidatos asistentes fueron Fernando Ramírez del Partido Patriota, Edgar Catalán del Partido UCN, Juan José López del Partido FCN Nación, en Tazisco Santa Rosa ya queremos progresar, con las personas honestas que tengan buen corazón. Rubén Castillo del Partido Líder y Marcelo Vázquez del Partido UINAC URNG. Los temas discutidos durante el foro fueron relacionados con la educación, salud y protección a la niñez y adolescencia. Algunos asistentes aprovecharon para exponer a los cinco aspirantes sus inquietudes y algunos problemas que aquejan día a día al pueblo de Tazisco. De trabajo social, presidida por miembros del Consejo, la Oficina Municipal de la Mujer se estará coordinando apoyo a las personas más vulnerables a través de renglones de partidas presupuestarias, de acuerdo al Plan Operativo Anual de Ingresos y Egresos del Municipio. La educación, creemos nosotros que si es posible y podemos ejecutar la gestión juntamente con el Ministerio de Educación, la creación del instituto totalmente gratis, del nivel primario acelerado y del básico y diversificado por madurez, para todas y aquellas personas que no tienen el recurso económico para poder hacerlo. Becas estudiantiles, por supuesto que podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Los famosos créditos de diario. Eso llora sangre, pueblo de Tazisco, gracias a Dios he tocado puertas y ya en nuestras manos tenemos una papelería, pero no lo vamos a usar antes de las elecciones. Donde ya conseguimos 5 mil créditos para microempresarios y yo creo que si logramos traer todo eso, daremos mucho trabajo a nuestra gente porque eso es lo que falta en Tazisco. Todos los tazistecos sabemos que aquí lo que es el tránsito vehicular es un desorden total. Aquí no hay un orden. Las camionetas parqueadas en el centro del puerto de nuestro pueblo de Tazisco, yo creo que aquí hay que hacer lo que otros pueblos han hecho y lo han hecho bonito. Hay que construir una terminal de buses y hay que crear la policía municipal de tránsito. Sería una de las propuestas para que se mejore el tránsito vehicular de este municipio. Apoyar específicamente la salud. Comenzar con el centro de salud de esta comunidad. Comenzar con un equipo más sofisticado para obtener un mejor diagnóstico en el laboratorio clínico. Buscar la posibilidad de instalar un equipo de radiología haciendo énfasis en los casos de maternidad, pediatría, atención especializada para niños.